En las primeras horas de este día, pues el Departamento de Investigaciones, con el apoyo de la Unidad de la Delegación de Santa Ana, se realizaron un operativo en el cual se realizaron 43 allanamientos en distintos municipios del Departamento de Santa Ana, logrando la detención así de 20 sujetos que estaban reclamados por la Fiscalía General de la República por los delitos de homicidio, privación de libertad, homicidio en grado de coautoría, limitación ilegal a la libertad ambulatoria, extorsión, agresión sexual y robo. Con este operativo estamos resolviendo tres casos de homicidio, en los cuales sobresale principalmente el hecho de la privación de libertad y homicidio de una víctima, la cual se conducía en un camión, fue bajada del camión y conducida a una finca, donde estos sujetos le dieron muerte. ¿Esto dónde sucedió? No puedo mencionar el municipio ni el lugar por motivos de seguridad, un proceso de investigación, pues no podemos poner en riesgo a las víctimas. Entonces quiero decirles que gracias al esfuerzo del Departamento de Investigaciones, la Unidad Territorial, pues se ha logrado esto. Tenemos que, por agresión sexual, tenemos la detención de Carlos Aristides Flores Archila, por robo a Néstor Alexander Hernández Ramírez, Oscar Samuel Linares Navas y Steven José Carlos, por privación de libertad a Eduardo Antonio Navas Monterrosa, Naum Neemías Molina Castillo, por la libertad de circulación y amenazas a César Rodi García Avilés, Santos Amilcar Reyes. Además de estos logros que hemos tenido, se realizaron siete intimaciones en diferentes penales, donde ya están detenidos los sujetos y estos han sido relacionados con estos casos. Bueno, decirles que este es un proceso de investigación que ha durado aproximadamente tres, entre tres y cuatro meses, que se ha logrado hacer todas las individualizaciones, todos los procedimientos de investigación para llegar a este objetivo. ¿En qué municipios han operado? Hemos operado en el municipio del Congo, Coatepeque, Santa Ana, Chalchuapa, El Porvenir. Esos son los municipios. ¿Los detenidos en su mayoría son miembros de estructuras criminales, estructuras terroristas? Algunos son miembros de estructuras, están relacionados con pandillas, pero otros no. ¿La mayoría son detenidos? La mayoría están relacionados con estos. ¿De los grupos criminales mayores que hay en el país? Es correcto, así es. ¿Cuántos son los capturados? Tenemos 20 detenidos y 7 intimados en los diferentes centros penales.